Vamos a bailar esta noche Vamos a gozar hasta la mañana Río, lloro si quiero, cuánto te ansiaba, libertad Mira, ves los sueños, si existe mi amigo, con la libertad Vamos a bailar esta noche Óyeme, óyeme, que no quieres bailar conmigo tú Ay, pero si mira que rico eres, anda bien Anda, quiero que disfrutes conmigo de mi libertad Anda bien, te espero Vamos a bailar esta noche Vamos a gozar hasta la mañana Hasta la mañana Vamos a bailar Vibra mi cuerpo contigo, te amo así como a mí, libertad Quiero tenerte a mi lado, besarte, sin descansar, para gozar Vamos a bailar esta noche Vamos a bailar Vamos a gozar hasta la mañana Vamos a bailar Oye, esta sangre cutana Oye, esta sangre cutana, nunca se cansa de bailar Vete otro para que vueles conmigo, no te hace más Hoy, vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar esta noche Vamos a gozar hasta la mañana Vamos a gozar hasta la mañana Hasta la mañana Vamos a bailar 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 Vamos a gozar Conmigo